Antes de comenzar con el video te quiero invitar a que elijas tu Rules Breaker favorito y te lo puedas ganar. En la primera línea de la descripción vas a tener el link para poder acceder a la página de Food United. Si te registras con los datos de tu web app, venís acá y elegís el Rules Breaker que más te gusta. Obviamente yo creo que estamos entre Fekir y Philips. Para mí es por ahí. Una vez que lo elegís, ponés un comentario para poder ser el elegido de esta forma y ser uno de los ganadores. El ganador va a poder elegir entre el más votado y el segundo más votado. Y ese ítem de forma intransferible va a ir a tu cuenta. Así que ya lo sabés, en la descripción vas a tener el link. Te invito todas las tardes a Twitch y te invito a que elijas el Rules Breaker que más te gusta. Recordá que a lo largo de todos los Food United va a haber un ganador de una consola PlayStation 5. Bueno, Kim, tenemos máximo 87, hermano. ¿Nivel de confianza? Meo bajo, pero he visto que han salido buenas cosas, así que con todas las héroes... ¿Le damos? Yo tengo ganas de un Yashita, eh. A ver, el amigo Kim Borghi de Chile. Tenemos héroe. ¿Quién será, chicos? ¿Quién será? Bueno, yo pensé que era Demsai. ¿No? ¿No no van, va o no? ¿O no? A ver, buena velocidad. Mira, buen tiro, buen regate. De los Yankees es el que zafa. ¿Cuánto tendrá? ¿4 y 4? La gente está poniendo que no es malo. Nómbreme uno bueno con el que pone el gancho y nómbreme un plato fuerte. ¿Un Marquis y un Córdoba te firmo? Si no, el extremo derecho, el árabe. Que anda floja esa banda y, bueno, el fraco dentro de lo que es Zafa. Y los Yankees va a encontrar el kill que siempre. Vamos entonces por ahí, hermano. Mucha suerte. Gracias. Atención. Viene, se viene, se viene. Tenemos héroe. Bueno, Solskjaer. El niño, el asesino con cara de bebé. Tenía de apodo este loquito. Un killer dentro del área, chicos. ¿Cómo es este, chicos? ¿Efe qué? Es un tipo de una leyenda de la premia Blink. ¿Por qué ponen F, hermano? No digas que yo te lo firmo porque no lo usan ni para entregar. No, pará. ¿Cómo? ¿Vale 2K postas? ¿2K vale, chicos? ¿Corta para comer o se la pasa haciendo mejoras, amigo? Y nada, juego de FUT Champions nada más y un poquito de Rival. Me sale. He tenido aborto, ves, en que me salgan las cosas. Y tradeo. Con el VIP. Como yo, como yo. Yo me especializo en tradeo. Usted me ve. Yo me especializo en tema de tradeo y tema de skills dentro del área. Bueno, bueno, amigo. Atención. Sí, sí. Sobre todo en las skills. ¿Cómo? Que sobre todo en las skills. Aparentemente, el venezolano es canchero de nacimiento, chicos. No sé por qué le veo como una situación ahí media riofana. Me veo medio riofano, lotito. Le doy. Atención. A ver qué héroe clava, clava, ¿eh? Atención. Bueno. Bueno. No está mal. Está bueno, está bueno. Me gusta. No está mal. No está mal. El coreano. Mirá, 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 mirá el coreano. Mirá el coreano. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Ojo. Ojo con el corte. Con el corte de Playmobil. Me vuelvo loco con el corte de Playmobil que tiene. Zafa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene el coreano? ¿4 y 4? Decime que 4 y 4, tío. Elevado, elevado. El coreano siempre con sacrificio. ¿A dónde apunta? Apuntemos alto. ¿Cuál es su favorito de los héroes? Mirá, con que me salga Donovan. Ya estoy contento. Todos sabemos que le va a tocar el mejor de la tarde. Viene, se viene, se viene. De los mejores. De los mejores de la tarde. De los mejores de la tarde. Es muy bueno. ¿Usted podría decir? Yayita, yayita. No me hagas esto a mí, boludo. No, bueno, bueno. Tampoco lo dice. ¿Usted podría decir, mago, maguito, haz tu magia con el polvito? ¿Usted podría decir eso? No, ¿cómo? No, mago, maguito, haz tu magia con el polvito. ¿Podría decir eso, señor, usted? Lo que pasa es que hay mucho antecedente acá. Nunca me sacaste algo que supere la 100K. Entonces, me cuesta, ¿viste? Me cuesta creer. Es duro, pero bueno, sigo confiando. Yo no voy a decir más nada. Yo voy a abrir esto y todos ustedes van a poner que ojeten el... Cuando a mí me ponen a prueba, yo suelo cumplir, ¿eh? ¡Atención! Mirá, vos, ni él quería venir. No, pero pará. Tiene aspecto de alto, chicos. Tiene aspecto de alto. Es un Gullit sin rastas. Un Gullit sin rastas. ¿Qué tiene? Elevado, elevado. ¿Tiene 5 y 5? ¿4? ¿4 y 5? Chicos, 4 y 5. Yo hoy no me puedo ir de acá sin un Dinatale, sin un Iván Ramiro, sin un Yallita o sin un Marquisio. Atención, hermano. ¡Chicos! Pará, yo no lo tenía este. Cuando salió la bandera dije que me quise cortar la pelota, pero pará, ¿y este? ¿Y este? Este lo inventó Ea recién, ¿eh? Este lo salió de la galera. Chicos, están todos poniendo GG de forma... ¿Quién es Keywell, chicos? ¿GG? Es el tapado de Román para la 2023, ¿eh? No tengo idea de lo que vale. ¿Cómo anda mi amigo Genix por ahí? Enseñe tiene 4, por lo menos. Chicos, muy buena carta. 4 y 3, medio como que un 80 bajito, chiquitito. EIM, IMSO, me gusta. Estadísticas. Hay que subirle un poquitito el regate. Y tenemos algo lindo. 300k dicen que está en el chat, ¿eh? O 240. Hoy la clavo, hermano. ¡Yallita! 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 Dale. Uy, ya se aturé. No, ña ña ña. ¿Y este qué hace? No está mal. Ay, ay, ay. No está mal. No está mal. Mal no está. Sí, pero ¿quién quiere tener un Don Omar? ¿Qué es? ¿Cómo Don Omar, señor Donovan? Donovan, bueno. ¿Quién carajos le hace? ¿Quiere tenerte? Bueno, gran jugador. Gran jugador. Sí, seguramente. Gran jugador. Don Omar, dijo. Te viene de tocar, te viene de tocar Ronaldo Nazario, amigo. Pero te pido, por favor, te llega a tocar Yaya. El chat te voy a ayudar un poquitito. Y ayer me tocó Messi también. El Nazario la semana pasada. Nazario 94 semana pasada. Sí, y era Messi. Messi ayer y hoy. Y hoy querés a Yaya. Sí, lo quiero, lo quiero. A mí me da miedo lo que pueda llegar a tocar acá. ¿Qué? No, no pasa nada, no pasa nada. No, la verdad que no. Ya venís. No, venís busteado, amigo. Amigo, en serio, venís busteado. Sí, sí. Venís busteado, amigo. Chicos, tenemos héroe asegurado, ¿sí? Ya tenemos héroe asegurado. Siempre está bueno recordar esto. Es el segundo héroe, segundo CBC de héroe que ponen en el primero, en el primero que pusieron. Me tocó Ginola, transferible, bebote, divino, crack, genio. Bueno, ¿llegaste a abrirlo? Bueno, jódete. Te mando un saludito en el ojete. Te pido, por favor. Me encantaría que sea el más caro de todo el directo de hoy, ¿sí? ¿Pueden dejar de poner? Welcome, Jorge Campos. Welcome, Demsey. El árabe de nueve. Welcome, Richen. Welcome, Crouch. Campos, es tu momento. Ese me molesta, ese comentario. No va a venir Campos. Va a tocar el mejor de la tarde de hoy. Mi héroe, máximo 87. Chayita, come on with me. F. Bueno, chicos, es mi segundo héroe. O sea, es mi segundo héroe. El primero fue Ginola transferible. Este es el segundo. No está mal. 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 No está mal.